Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén viendo. Vamos a preparar un delicioso arroz bajo en carbohidratos, que vamos a necesitar, carnes o pollo, la que quieran, yo voy a utilizar carne de res y chorizo, voy a utilizar también unas, unas que, raíces de estas, que son las de a mean spruce aquí, pero son raíces chinitas, vamos a utilizar también, mi arroz va a ser coliflor, picada en un procesador, ese es mi arroz, vamos a necesitar, tres huevos batidos también, que es lo primero que vamos a preparar, entonces vamos a colocar aceite aquí, que ya está caliente la sartén, para preparar esto, y después sacarlas. Esto lo sacamos porque lo vamos a picar, super rápido de hacer, super fácil de hacer, ahora vamos a colocar nuevamente aceite, y vamos a poner la carne y el chorizo a preparar, aquí los tenemos, para aquí. Vamos a poner la carne, pero me dedico más de aceite, porque da un bastante carne. Eso lo cocinamos bien, mientras que se va preparando. bueno aquí ya vamos bien adelantado ya la carne el chorizo ya saben cocinenlo bien pues ahora lo que voy a hacer es voy a agregarle voy a bajar el calor le vamos a agregar una cucharita de ajo una cuchara de ajo vamos a agregar también las raíces ya lavaditas vamos a agregar el arroz voy a rectificar la sal la carne solamente tenía sal y comino sal y comino vamos a agregar ahora aquí el arroz mío que es coliflor totalmente coliflor no le pongo nada de arroz lo que lo hace bajo en carbohidrato esto es como un arroz chino como un chaufa como que es una preparación peruana a la coliflor le puse sal y le puse también pimienta vamos a mezclar vamos a mezclar para que se vayan integrando los sabores los ingredientes en este puntico le vamos a poner salsa de soya una buena porción de salsa de soya y le vamos a agregar unas gotas de aceite de sésamo ya ya saben aceite de sésamo ok vamos a mezclar todo digamos que todo se nos integre acá vamos a mezclar todo vamos a mezclar todo vamos a mezclar todo y ya sabrón vamos a mezclar todo voy a mirar la sal como esta para ver si necesito ajustarle algo esta perfecto agregamos ahora los huevos picados la tortilla picada y por ultimo cebolla verde picadita le pongo un poquito mas de salsa de soya acuérdense que la salsa de soya tiene bastante sal entonces no pueden tienen que tener cuidado ya con la sal que le han puesto a los otros productos a los otros ingredientes porque si no se les sala el arroz y esta es toda nuestra preparación ya viene entonces como lo vamos a servir para llevar a la mesa espero que les haya gustado esta receta y no olvide suscribirse si aun no hace parte de mis suscriptores para que pueda seguirse deleitando con recetas saludables ya que empezamos el mes de junio con reto de 30 días bajo en carbohidratos entonces espero que cada una de las recetas le ayude y le aporte en el propósito de lograr ese reto también de comer saludable por un mes hasta nuestro próximo video gracias y así queda nuestra presentación y así queda nuestra sesión es la queственный arroz chino keto arroz.. chino... keto arroz... chino... keto arroz.. chino... keto chino... keto chino keto chino keto arroz chino keto arroz chino keto Gracias por ver el video.